Victoria, ¿dónde andas? Y ahora después pediremos para comer, ¿no? Claro, ahora después, esto es el aparentivo. Esto es el adelanto, ¿no? Claro. Ahora nos traerá una tapilla y luego pues ya pediremos para comer. Venga, pues ahora seguimos después. A ver. Yo estaba en la terriba y le preguntó la señora Pertita, ¿verdad? Estaba en la mesa de la aldea, no estaba en la calle. En tu sitio no estaba. Y le digo a la señora, ¿qué Daniel no ha venido? Y tú estabas dentro. ¿Se acuerda? Y otro día fui y no lo vi a mí en el sitio en el sitio en el sitio. Y le preguntó a la señorita, ¿y Daniel no ha venido? Y le digo, ¿por qué? Digo, porque es mi nieto y no lo veo. Y me dictaba la meta del fondo. Y le digo, estoy aquí, estoy aquí. ¿Te castigaron en la mesa de la aldea? No, 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 pero se hizo la meta del fondo. No, 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 no. ¿A veces? ¿A veces? No, sí, sí, sí. Pero ya no voy a trabajar. Ya terminé, ya no voy a trabajar. Yo ya he terminado. Ya que ahora tenemos que dejar la mesa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué comes en la bandeja? Ni en el restaurante me perdona, hija A ver, a ver Escucha qué plato de ensalas ha comido Ay, manolico Y con la cuchara Tienes que venir al restaurante a comer ensalas Bueno, hasta luego ¿Qué comes? Tones a la brasa Mmm, qué bueno Yo, mi plato Aquí está vacío, no me dejan Me tienen castigado Me han puesto una fuente de lechuga Trae Vamos a ver, Victoria ¿Para qué me descubres? No, yo no he dicho que no me dejan comer Yo he dicho que estoy castigado Anda, pero tienes otro toco ahí Buen provecho Gracias, igualmente Bueno A ver Lo que va a pasar aquí hoy Madre mía Porque no me voy a poner ¿Qué pinta tiene eso, no? Es tarta de requesón La vamos a compartir entre sí, Manuel A los dos Que para mí sola, ¿no? Que buena Para mí para manolico Y Daniel ¿Y Daniel qué toma? A ver, Daniel Daniel es un helado, mira A ver, ponlo aquí que lo vea Un helado Ah, helado de vainilla Qué bueno Qué rico De mango ¿De mango? Qué rico ¿Y eso qué es? Flan Flan Qué bueno Está buena, ¿no? Tarta de requesón con mermelada Está muy bueno Ale, Manuel Ya se queda sin Oye, que está rico Está rico Está rico Está bueno también, ¿no? Está zwei Tap Un helado Tap La Esto es una comida nueva para mí, yo nunca he comido esto, no sé ni lo que es. Vamos a ver, esto es lo que es. ¿Está bueno? ¿Qué sabor? ¿A cebolla? ¿Entre ajo, cebolla y después lo tiene el pavo? ¿Qué comen, Manuel? Cebolla de este carnal. ¿Eso es cargol de esos? No, es que no sé decirlo. ¿Ven a comer? Mira, lo tienes que mojar aquí. ¿Qué pone? A ver, el babero es para que no te manches, ¿no? No. Abre la boca, a ver. ¡Hala! ¿Cómo está? ¿Te gusta? Está bueno que sí. Bueno, pues, hala. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Amén.